¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de maquinitas, el día de hoy estamos de vuelta en la Fruit Cocktail y vamos a hacer el reto de la escalera, vamos a ver que tal nos recibe el día de hoy esta maquinita ya que ayer no le jugamos a esta, a ver si hoy no se pone de celosa, de enojona, a ver si no nos recibe mal pero pues vamos a hacer el reto de la escalera hoy, ahora si el reto completo, la escalera en un solo video así que iniciamos con 30 pesos, ya saben que a mi los retos de la escalera me gusta iniciarlos con la apuesta máxima y de ahí irle bajando, así que pues vamos a ver como iniciamos el día, uy casi iniciábamos excelente con esta fresita pero no, vamos a hacer 5 tiros y le vamos bajando amigos, o sea le vamos bajando la apuesta ahí está, iniciamos con un buen premio de 300 pesos, le vamos perdiendo nada más 30 pesos vamos por el tercer tiro, ojito, ojito que casi nos salía la fresita amigos, vamos por el cuarto tiro acuérdense, 5 tiros y le cambiamos, que cerquita se está quedando vamos por el último tiro de apuesta máxima y ya le bajamos a 30, digo a 25 pesos ahí estamos, pues le vamos perdiendo tantito pero vamos a seguirle dando a ver si no anda de celosa les digo, ya que ayer no grabé en esta ayer nada más grabé en la de Tommy Jerry y amigos, no, 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 no por si no han visto el video les recomiendo muchísimo que vayan a verlo, en serio, muchísimo me sa... puta, me pasé por uno me saqué el mayor premio que van a ver en toda su fucking vida en las maquinitas amigos tienen que ir a ver ese video, se los juro vamos por la primera tirada de 25 pesos, aunque ahí se me pasó uno, pero bueno segundo tiro uy, casi, casi, buen premio ahí de 500 pesos vamos por la tercera tirada, amigos les juro que tienen que ver el video de ayer para todos los que no han visto el video de ayer, vayan a verlo por favor imagínense ganarse en las maquinitas más de 9 mil pesos ahí está, yo nada más voy a decirles hasta ahí, no voy a decir nada más es todo lo que tengo que decirles amigos vamos por el último tiro nos dio nada más 50 pesos, ahora vamos por 20 pesos no me quiero pasar, no me quiero pasar ese video amigos recibió tanto, pero tanto apoyo muchísimas, muchísimas gracias a todos por sus comentarios bonitos, de que me lo... de que ya me lo merecía de que... no, 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 muchos comentarios increíbles amigos neta, ustedes son lo mejor que me ha pasado muchísimas gracias, no saben cuánto los quiero amigos primer tiro, vamos por el segundo y hasta ahorita más o menos vamos empatados le vamos perdiendo poquitito estamos por el tercer tiro ah no, si le vamos perdiendo bastante le puse 1200, pensé que le había puesto 1000 vamos por el cuarto tiro y ya dame la fresita ay, hija de tu madre no quieres, vamos por el quinto tiro ahí está, nos vamos a llevar las sandías de 400 pesos ahora vamos... no puede ser perdón amigos, ya saben que a veces esta maquinita cuando le aprietas a dos botones te paga en vez de apostarle ¿en qué apuesta iba? creo que iba en 15 pesos vamos a darle 15 pesos ahí estamos 15 pesos la tirada y vamos a darle ya saben que esta maquinita ojo amigos que nos vamos a llevar nada más y nada menos que un coco segundo tiro esta maquinita de repente se pone marihuana y en vez de... si le aprieto estos dos botones en vez de marcar ahí los créditos te paga me ha pasado varias veces tercer tiro y hasta ahorita ninguna fresita eso sí, les voy a decir si en este video le saco algo de ganancia y nos llevamos algunas cuantas fresitas en el próximo video voy a tratar de llevarnos las 5 fresitas con apuesta máxima como siempre lo intentamos 10 10 10 y 10 vamos a darle ojo nada hoy anda muy coda amigos hoy anda muy coda les dije al principio del video que a ver si no andaba celosa vamos por el tercer tiro y nada de nada tantos tiros que hemos hecho y no nos ha querido soltar ni siquiera una sola fresita amigos que pues será que nos cambiamos definitivamente a la a la Tom y Jerry no lo sé no lo sé Rick no lo sé Rick no lo sé Rick apuesta mínima de 5 pesos o sea la apuesta mínima es de 1 peso pues pero ya que son bastantes jugadas pues le contamos la de 5 pesos como la apuesta mínima hija de su madre vamos por el tercer tiro ahí está buen premio de 100 pesos voy a cuarto tiro hija de tu madre no me quieres dar ninguna fresita de aquí ahora le voy a empezar a subir amigos esta fue la última tirada ahí está amigos por fin nos llevamos una fresita lástima que fue una apuesta mínima de 5 pesos pero pues al menos nos llevamos una nos va a tocar el trenecito otra cosa lástima que nos tocó esta y esta ya la tenemos aquí amigos esta no nos hacía falta pero pues de todos modos ve nomás una fresita con 35 pesos de premio lástima el peor premio creo que me ha tocado en una fresita vamos a darle ahora hacia arriba de 10 pesos luego 15 y la vamos a ir subiendo ahora sí que ya empieza a soltar los buenos premios que chille ahí está ojo amigos que nos va a tocar el bar a la primer tirada de 10 pesos ¿cuál nos tocará? ahí está amigos nos vamos a llevar el bar el bar de 100 nos vamos a llevar mil pesotes con esa tirada vean nada más así iniciamos el reto de 10 pesos vamos a cobrarnos esos mil pesotes lástima que fue con 10 pesos y no con 30 pero pues no me quejo la verdad ya con eso ya le vamos ganando y yo creo que sí vamos a poder terminar el reto vamos por el tercer tiro qué buen bar que nos tocó ahí ojo 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 hija de su madre cuarto tiro lo bueno que nos tocó cuando le cambiamos a 10 pesos y no cuando lo teníamos en 5 si no si hubiera estado más triste último tiro de 10 pesitos y creo que hasta ahorita ha sido el mejor porque vean nada más amigos ha sido el mejor porque nos llevamos un bar y una fresita a ver que nos suelta otro trenecito dale mientras tanto le voy a mandar saludos a las personitas que me siguieron por instagram el día de ayer saludos para marile martínez gabriel monroy alexis arechiga muchísimas gracias por seguirme por instagram ahí están sus saludos y amigos logramos juntar estas tres ya tenemos otra fresita más aunque nada más nos dio 120 pero bueno otra vez no no quiero cobrar todavía relájate ya quiere que me vaya amigos la maquinita me está corriendo ya no quiere que juguemos con ella dice jugaste con mis sentimientos pensé que era tu maquinita favorita pero ahora veo que no lo soy a poco no la hago para la rosa de guadalupe amigos si o no primer tiro y empezamos bastante mal vamos por el segundo tiro le voy a echar tres pesitos porque me desespera ver ese siete ahí buen tiro ahí vamos por la tercera tirada ya está o sea su madre cuarto tiro fresa 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 y último tiro la fresita que nos falta para juntar este bonus amigos es esta muy atentos pues nada no nos quiso dar nada bueno en la apuesta de 15 pesos vamos a ver cómo nos va en la de 20 y me pasé por 2 pesos estoy bien wey otra vez ahí está lástima que me pasé vamos a darle 5 tiros segundo tiro dame algo bueno dame algo bueno por favor ya habíamos llegado me parece que hasta 1600 no sé si este es el tercero o cuarto tiro creo que es el tercero no inventes ya no quiere dar nada bueno cuarto tiro por lo menos nos vamos a llevar este y último tiro de 20 pesos 20 y 21 y nos vamos a llevar pura cajeta ok ahora si viene lo chido me pasé estoy bien pero bien pero bien pero bien 24 25 25 25 se acerca al final amigos se acerca al final de este video así que sus buenas vibras aquí por favor 25 pesos el juego a excepción del bar que ojalá que nos toque lo tenemos de 26 pesos vamos a darle primer tiro y no nos llevamos absolutamente nada bueno segundo tiro nos quedan 500 pesos de créditos y nos vamos a llevar la fresita amigos si señor nos llevamos el bonus casi al final del video amigos con 25 pesos logramos sacar esta fresita nos llevamos el bonus que buen amigos que buen premio que nos vamos a llevar eso espero ojalá que nos toquen los premios gordos ahí si nos va a ir bien y bueno aprovechando le voy a mandar saludos a las personas que fueron de los primeros en comentar los videos anteriores saludos para Sebastián Towers José Carlos Murillo Cruz Temaestro Villegas Joandri Guzmán y para Walker muchísimas gracias por ser de los primeros en comentar uno de mis videos y a ver que nos da otro trenecito no te lo puedo creer ya tres trenecitos no esos no me gustan 300 pesos nos llevamos ahí amigos ok nos falta juntar estas dos se puede venir el segundo bonus se puede venir vamos por el segundo tiro de 25 pesos en la primera nos salió la fresita y se alcanzó a pasar tercer tiro espero alcanzar a terminar el reto bien diga cuarto tiro de 25 pesos se va a pasar a las tres pequeñas último tiro y nos quedan $600 pesos para terminar para terminar el reto amigos y todavía nos falta la apuesta máxima no sé si pueda completarlo apuesta máxima en la Fruit Cocktail últimas tiradas del reto de la escalera vamos a darle ojalá que nos toquen unas fresitas para recuperarnos buen premio de 300 pesos vamos por el segundo tiro acuérdense que iniciamos con $1200 pesos amigos no le podemos perder tercer tiro a ver voy a tratar de doblar amigos porque ya me las estoy viendo difíciles hija de su madre ese sería el cuarto tiro y espero que me toque algo buenardo no inventes vamos vamos tengo que volverlo a doblar o saben que lo voy a cobrar es que no lo quiero arriesgar déjenme ver si con esto que nos dio para que vean lo que tardamos a veces en echarle las monedas imagínense amigos ay estoy bien guay estoy nervioso que se me están cayendo las monedas imagínense lo que tardamos en echarle a veces $1000 pesos $1200 $1600 ya se me cayeron tres monedas porque como estoy intentando hacerlo más rápido estoy nervioso creo que tardamos más echándole las monedas que y no nos va a alcanzar amigos $2800 y dos que se me cayeron ay perdónenme perdónenme por hacerlos esperar tanto no lo agarra ahí estamos $230 pesos amigos le voy a echar esos $230 pesos a la última tirada le voy a echar a estos a excepción del VAR espero que no me toque el VAR o sea si me toca pues que chido y si no me toca pues pues es que lo tenemos de $20 pesos así que vamos a darle amigos desearme suerte crucen los dedos por favor todas sus buenas vibras en este momento para que nos toque un premio muy perrón no nos va a salir el VAR pero ahí está buen premio de $600 pesos ahí amigos vamos a volver a hacer la apuesta máxima o sea yo sé que ya era la última tirada de $30 pesos pero vamos a intentar sacarnos algo más chido $30 pesos a cada una vamos a darle a ver si nos alcanzamos a recuperar con esa pérdida y ahí hay buena 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 vamos a darle uy nos alcanzamos a salvar a ver ahí hija de su madre no quiso no quiso tengo miedo amigos tengo mucho miedo $300 pesos ya tenemos ahí ojo amigos nos vamos a llevar el bonus amigos nos vamos a llevar el bonus amigos nos alcanzamos a llevar el bonus al final del video amigos está de $500 pesos nos hubiéramos ganado más si nos hubiéramos llevado un premio grande pero pues no me quejo la verdad hicimos una buenísima salvada amigos con esa última apuesta que hicimos y nos llevamos el bonus vamos a cobrarlo rapidito para a ver que nos da ahí $60 pesos que dicen le seguimos jugando o le perdemos $600 pesos vamos yo creo que vamos a seguirlo jugando amigos yo creo que vamos a seguirlo jugando ojito ahí está amigos nos llevamos la fresita después del bonus nos llevamos la fresita vamos a ver si nos alcanzamos a recuperar todo otra vez el tren no inventes ya me diste 5 fresitas con tren ay casi se paraba ahí no nomás me dio $210 pesos lástima pero fíjense nada más amigos se viene el video apostando apuesta máxima a todos para llevarnos la fresita le voy a echar más dinero amigos pero esto lo vamos a hacer ya en el próximo video así que esperen la segunda parte le voy a echar los $1,600 que le echo siempre para completar el bonus de las fresitas en este video le perdimos $600 pesos pero no se preocupen amigos que en el video que viene les aseguro que le ganamos así que muchísimas gracias por haber visto este video si te gustó deja tu like por esa última remontada que le hicimos de no tener nada a tener $600 pesos yo sé que le perdimos $600 pero pues no siempre se gana amigos así es esto dejen su like suscríbanse al canal vayan a seguirme en Instagram y nos vemos en el próximo video bye